¡Suscríbete al canal! Cuando Dios inicia, Él siempre termina Ese es el título de mi mensaje y es el tema de Filipenses 1.6 Cuando lo leamos en unos segundos, usted recordará inmediatamente de qué se trata Porque es uno de los versículos más conocidos Yo quiero limitarme en el día de hoy a este solo versículo Porque yo creo que hay mucho que Pablo quiere decirnos, transmitirnos en pocas palabras Pero para no sacar el versículo del contexto y para aquellos de nuevo que quizás su memoria no le ayuda Yo quiero leer desde el 3 hasta el 6 Pero recordando que solamente vamos a exponer el versículo 6 Y estoy leyendo entonces de Filipenses capítulo 1 Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros Orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros Por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora Aquí viene Estando convencido precisamente de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús Pablo comienza hablándonos de que Él da gracias a Dios en cada una de sus oraciones Cada vez que los filipenses vienen a su mente O cada vez que Dios trae a los filipenses a su mente Él da gracias a ellos Pero no solamente nos revela el espíritu de gratitud y la gracia que Él da a Dios por estos amados hermanos Sino que también nos revela como Él lo hace Y nos dice que Él lo hace con gozo Y nos dice a la vez las razones de su gozo Él nos da básicamente dos razones La primera tiene que ver con la participación o el compañerismo de los filipenses En la expansión del Evangelio que Pablo está predicando Pablo tenía mucho que agradecer a esta iglesia Esta iglesia participó con él en la expansión del Evangelio en oración Participó con él en la expansión del Evangelio en sufrimiento Participó con Pablo de manera en asuntos financieros, económicos Cuando Pablo no tenía sustento en más de una ocasión Esta iglesia pobre supo sacar de abajo y enviar a Pablo quizás lo que no tenía Para ayudarle a que él continuara expandiendo el Evangelio de Jesucristo Y por tanto él está sumamente agradecido de esta iglesia Y ese testimonio hablaba muy bien de ellos Hablaba muy bien del amor de ellos por Dios Hablaba muy bien del amor de ellos por la causa de Cristo Hablaba muy bien del amor de ellos por el apóstol Pablo como misionero del Evangelio Y Pablo está expresando esa alegría por los filipenses desde el inicio La segunda razón que Pablo da del gozo que él siente Cuando ellos vienen a su mente y cuando él ora Es precisamente lo que el texto de hoy nos deja ver Y es que Pablo está gozoso porque él está convencido Él tiene la certidumbre de que el trabajo que Dios comenzó en ellos Hace diez años atrás aproximadamente a orillas de un río Con lidia, ese trabajo Dios era fiel en completarlo Y por tanto Pablo está gozoso de ellos cuando piensa de esa manera Eso nos ayuda a nosotros a pensar Cómo debiéramos cambiar nuestra manera de pensar en hermanos De otras congregaciones donde hemos estado o no hemos estado Pero debiéramos pensar que independientemente De quienes sean, si son hermanos o como sean Pero si son hermanos Dios está haciendo una obra en ellos y él la ha de terminar Y podemos entonces regocijarnos en eso Y muchas veces hasta relajarnos en esa realidad Y con eso entonces yo quisiera que contestáramos En el tiempo que nos quedan seis preguntas Algunas respuestas serán más largas que otras Pero comencemos preguntándonos ¿Qué convenció a Pablo? Él dice que él está convencido Había un momento en que quizá no lo estaba Pero ya él está convencido En segundo lugar, preguntémonos ¿Quién comenzó la obra en los filipenses? Que también la comenzó en nosotros En segundo lugar ¿Cuál fue esa obra iniciada? En cuarto lugar ¿Cuál es esa buena obra? Quinto ¿A qué se refiere Pablo cuando habla De que esa obra que fue comenzada Será perfeccionada? Y finalmente Y número seis ¿Cuál es el día de Cristo Jesús Al que Pablo alude? Comencemos con la primera pregunta ¿Qué convenció a Pablo? Pablo estaba absolutamente convencido De que el trabajo que Dios comenzó Pensemos en la aplicación inmediata En la iglesia de Filipo A pesar de las presiones externas De que hablamos en los mensajes anteriores A pesar de las evidencias internas De divisiones y desavenencias Que también mencionábamos A pesar de todo eso Él estaba convencido De que nada ha de parar De detener De cambiar o alterar El trabajo que Dios comenzó En ellos Y por tanto Él se siente tranquilo Pablo ha experimentado a Dios De una manera extraordinaria La forma en como Él ha experimentado La fidelidad de Dios A lo largo de los años En diferentes momentos En diferentes ocasiones En diferentes circunstancias Y en todo tipo de lugares La forma como Él experimentó La fidelidad de Dios A lo largo de todos los años Lo tiene a él Absolutamente convencido De que Dios terminará Su trabajo Y ese convencimiento Es importante Porque muchas veces Lo que el creyente El hijo de Dios Muchas veces Lo que experimenta Durante su vivencia De su fe No es confianza Es temor Es inseguridad Es incertidumbre Y no hay manera Que yo pueda Sentirme seguro Ni gozoso En medio del temor El temor Es uno de los grandes Ladrones Del gozo Del cristiano Pablo no experimenta Ese temor Y por tanto Él se siente Él está convencido Y por tanto Está confiado Convencido Confiado Nosotros necesitamos Ambas cosas Como el apóstol Pablo Supo experimentarlo Al final del camino Cuando nosotros Experimentamos Mucha de nuestra Falta de gozo Cuando tú sigues Eso hasta La raíz del problema Muchas veces Lo que está faltando Es una confianza Absoluta En la soberanía De Dios Que está orquestando Los eventos De mi vida Y por tanto Como no tengo Esa confianza Tampoco puedo Tener la seguridad Y como no puedo Tener la seguridad No puedo Tener el gozo Ese no es el caso Del apóstol Pablo Este es un hombre Que vivió Confiado Donde no hay Confianza No hay Seguridad Si hay algo Que caracteriza La carta A los filipenses Es la expresión De gozo Y las veces Que Pablo Dice Estar Convencido O confiado Escúchalo Ahora En 1.6 El texto de hoy Estando convencido Precisamente De esto Que el que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Cristo Jesús En 1.14 Él dice Que la mayoría De los hermanos Confiando En el Señor Por causa De mis prisiones Tiene mucho más valor Para hablar La palabra De Dios Sin temor En 1.25 Él dice Y convencido De esto Sé que Permaneceré Y continuaré Con todos vosotros Para vuestro progreso Y gozo En la fe Y en 2.24 Y confío En el Señor Que también Yo mismo Iré pronto Wow Escúchalo 1.6 Estando convencido 1.14 Confiando en el Señor 1.25 Y convencido De esto 2.24 Y confío En el Señor Una y otra vez Pablo es un hombre Confiado Pero él es un hombre Confiado Porque él es un hombre Seguro Y él es un hombre Seguro Porque él ha puesto Su vida Su futuro Su presente Su pasado En las manos De aquel Que comenzó Una buena obra Y que él tiene La certidumbre Que nunca la detendrá Hasta que él Haya entrado En gloria Nuestro Dios Es un Dios De revelación Y por tanto Él ha revelado Suficiente En su palabra Para que yo pueda Confiar El resto Del camino Cuando a mí Me falta Confianza No es porque Me falta Revelación Está aquí A mí lo que me falta Es Fe En lo revelado Seguridad Acerca De lo revelado Eso es lo que a Pablo No le Hizo Falta Nuestra Inseguridad Es un obstáculo Para nosotros Poder depositar Nuestra confianza En Dios Creyendo Que Dios Ha de orquestar Los eventos De la vida A mi favor Aún cuando Ya no luzcan De esa Manera Pablo Pablo es un hombre De gozo Pero él no es solamente Un hombre De gozo O mejor dicho Su gozo Era el resultado De su confianza En Dios Nunca en el hombre Nunca en sí mismo Pero siempre En Dios Parte del problema Nuestro es cuando Nuestra confianza O la depositamos En el otro hombre O en mí mismo Y vivimos así Cuando tú lees la carta A los filipenses Y aún en el texto De hoy Tú podrás apreciar Que en ninguna ocasión Pablo puso Su confianza En sí mismo Nunca en el hombre Siempre En Dios Pablo supo ser Abandonado En ocasiones Por alguno De sus Más cercanos Colaboradores Como fue Undemas Que se fue al mundo En ocasiones Pablo tuvo Fue rechazado Por sus compatriotas Sus propios hermanos Judíos Lo rechazaron Lo persiguieron Lo encarcelaron Lo acusaron Falsamente Y el confiado Otras veces Pablo fue decepcionado Por un Marcos Que lo abandona En Panfilia Y en quien Él no tiene Confianza O seguridad Para un segundo Viaje misionero En otra ocasión Muy posteriormente Fue sorprendido Por un Pedro Que no podía Ni siquiera No se atrevía A comer Con gentiles Y él le llama Hipócrita En medio De toda la congregación Esto fue una Gran sorpresa Para Pablo Y sin embargo Pablo continuó Haciendo Continuó siendo Todo el tiempo A pesar de Demas A pesar de Marcos A pesar de Pedro Él continuó Siendo un hombre Seguro Confiado Con gozo Porque él Sabía en quien Él había depositado Su confianza No en él No en los demás Sino en Dios Estando convencido Precisamente de esto Que el que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Cristo Jesús Él es un hombre Convencido De múltiples Maneras Él fue un hombre Convencido En múltiples Ocasiones Pablo fue un hombre Convencido O llegó a ser Un hombre convencido Por múltiples Razones Cuando tú estudias Su vida Tú la vas descubriendo Uno A uno La provisión De Dios Para Pablo En los momentos De mayores Carencia Yo sé vivir En la abundancia Y en la escasez En estos momentos De escasez Dios le muestra Que iglesias Como la de Filipo Iglesias pobres Fueron capaces De desprenderse De lo suyo Para enviárselo La provisión De Dios En su vida Lo convenció La previsión De Dios Como en aquel momento Cuando Pablo Va hacia Jerusalén Y el Espíritu de Dios Le habla A Cristo Le habla Le dice Pablo Te esperan cadenas Y prisiones Pero Dios Le estaba preparando Como Dios Le preparó Para cada una De las circunstancias Que él enfrentaría La provisión De Dios La previsión De Dios Lo tenía Convencido La providencia De Dios En la orquestación De todos los acontecimientos De su vida Para llevarlo Hasta donde Él tenía que llegar Y Pablo Escucha Verdad Cuando Cristo Le llama Y le encuentra Y le encuentra Camino a Damasco Que él sería Un hombre Que estaría Dando testimonio Delante de reyes Y príncipes Y tú encuentras A Pablo Delante de Félix Delante de Festo Luego apela Al César Y ahí va Pablo Para el César De tal manera Que la providencia De Dios De Dios Orquestando Orquestando Los eventos De la vida De Pablo Lo tenían Completamente Persuadido La provisión La previsión La providencia De Dios Lo persuadieron Y Pablo Era un hombre Convencido Convencido Por la fidelidad De Dios Para el pueblo Judío A pesar De cientos De años De infidelidad Dios Permaneció Fiel A su promesa Pablo Estaba Convencido Por el amor De Dios Que nos dio A su hijo Cuando éramos Su enemigo Nosotros Pudiéramos Entender Entregar A su hijo Por alguien Que tuviera La misma altura Dignidad De su hijo Para entregárselo Como novia Pero entregarle A su hijo Como novia Una iglesia Que le ha sido Tan infiel Eso convenció A Pablo Pablo estaba Convencido Por el poder De Dios Que levantó A Cristo De entre los muertos Él estuvo Convencido Por la gracia De Dios Que lo encontró Camino A Damasco Cuando él Estaba persiguiendo La novia De su hijo Cristo Lo encuentra En su gracia Le da vida Y lo hace Parte de la iglesia Que él perseguía ¿Te das cuenta Que es lo que tenía Pablo Convencido Persuadido? Pablo estaba Convencido Por la historia Del Calvario Donde la misericordia De Dios Perdonó Perdonó El pecado Del pecador Pablo estaba Convencido Del trabajo Que Dios Había hecho En su vida Donde lo Convirtió Donde lo llevó De ser Perseguidor A seguidor Perseguidor Pablo Estuvo Convencido Por la Soberanía De Dios Que hace Cooperar Todas las cosas Para bien Para aquellos Que aman A Dios Y han sido Llamados Conforme A su propósito Escúchame Todas las cosas Incluyen Tus caídas Y tus pecados Tú quieres Mejor garantía Que Dios El Dios De lo alto Diga ¿Sabes qué Hijo? Este no es Un estímulo Para que caigas Este no es Un estímulo Para que Para que Peques No Este es un estímulo Para que cuando Hayas caído Te levantes Y pueda continuar Tus peores Errores Tus peores Caídas Y tus peores Pecados Yo lo voy A hacer Cooperar Para bien Si tú eres Parte de aquellos Que han sido Llamados Conforme a mi Propósito Si eso No es Motivación Suficiente Para tú Amar a Dios Y obedecer A Dios Y correr Para Dios Yo no sé Qué te va A motivar Y Pablo Por eso es que Dicen Que yo estoy Convencido ¿Cómo no voy A estar convencido De un Dios Que me promete Que la negación De Pedro Va a cooperar Para bien Yo estoy convencido Que lo que Él comienza Él siempre Termina Y la mejor Evidencia De que Él lo va A terminar Es que Él lo comenzó Y eso Y eso es lo que Él está tratando De comunicarle A los Filipenses Nosotros No somos Así Nosotros No podemos Dar garantía De que Lo que Comenzamos Terminamos De hecho Si la historia Se escribiera De muchos De nosotros Habría más Evidencia De que Lo que Comenzamos No terminamos Que de lo Opuesto Porque Nosotros Somos Dados A las Desilusiones A las Decepciones Nos Cansamos Mire ¿Y por qué Tú no seguiste Ay Me quitó El deseo No tengo Ganas Bueno yo Quería Pero se Me acabaron Los recursos Bueno fue Que yo No pensé Pero esto Me salió Mucho más Difícil De lo que Yo pensaba Bueno Dios No es así Dios Nunca A nunca Le han faltado Recursos Nunca se Ha cansado Nunca se Ha desilusionado Nunca se Ha decepcionado Nunca A Dios Le han faltado Formas De cómo Hacer las Cosas Y nunca Dios Ha sido Sorprendido Para que Él pudiera Decir Lo dejé A mitad Porque yo No sabía Que Miguel Iba a hacer Eso en tal Año En tal Día No Yo Orquesté Todo el Pasado De Miguel Sabiendo Que tal Año Tal Día Él haría Eso Y yo A partir De ahí Orquestaría Todo su Futuro Y lo Haré Cooperar Para el Fin Para el Cual Yo le Creé En el Primer Lugar ¿Tú Entiendes De qué Clase de Dios Es que Estamos Hablando Dios no es Como nosotros Cansado Desilusionado Decepcionado Falta de Recurso No, 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 no Eso nunca ha sido El caso Con Dios Dios nunca Se ha cansado Nunca le ha faltado Motivación Nunca le ha faltado Nunca le ha faltado Lo que es Fortaleza Para continuar Algo Que lo cansó En el camino Además Pablo está Convencido De toda la Teología Que Dios Mismo Le ha enseñado No solamente Cuando estuvo Ahí en Arabia Siendo Enseñado Directamente Por Dios Sino a lo largo De su vida Y a lo largo De sus experiencias Dios le ha ido Enseñando Una cosa Tras otra Y Pablo Al final Entonces quedó Completamente Convencido Por la historia Del Antiguo Testamento Y la fidelidad De Dios Para con su pueblo Pablo quedó Convencido Por la vida De Cristo Que nace Sin pecado Vive sin pecado Muere sin pecado Pablo queda Convencido Por la historia De la cruz Por la tumba Vacía Por la historia De la resurrección Pablo queda Convencido Por el encuentro De Cristo Con él Vía Camino a Damasco Y la transformación En su propia Vida Que convenció A Pablo Lo acabamos De decir Próxima Pregunta Y segunda ¿Quién Comenzó La obra? Obviamente Dios Él tiene Lo que se requiere Para comenzarla Y terminarla De él es que Pablo está hablando Cuando le dice A los filipenses Que doy gracias A Dios Por cada uno De vosotros Cada vez que Tengo memoria De vosotros Doy gracias A mi Dios Siempre Que me acuerdo De vosotros Quizás Pablo está Pensando Cuando dice Aquel que comenzó La buena obra En el contexto Inmediato Quizás Pablo Está pensando En Lidia Como Pablo Llega A Filipo Y no encuentra Sinagogas No hay sinagogas Entonces De alguna manera Dios lo lleva A orillas del río Y allí se encuentra Con una mujer Vendedora de púrpura Una mujer De recursos Y como De una forma Sobrenatural El texto Del libro De los hechos Capítulo 16 Nos dice Que Dios Abrió el corazón De Lidia Para que pudiera Entender El mensaje Que Pablo Predicaba Sobrenaturalmente Quizás Pablo está Recordando Esos inicios De la iglesia Cuando él Cae en la cárcel Pablo tenía Poco tiempo En Filipo Ella estaba En cárcel Cuando estuvo En Judea Estuvo en la cárcel Cuando estuvo En Roma Estuvo en la cárcel Yo creo que Cada vez que Pablo iba Para algún lugar Él no preguntaba ¿Cómo son los hoteles ahí? Él preguntaba ¿Cómo son las cárceles? Porque él sabía Que ahí era Donde él iba a terminar Siendo hospedado Y él llega a Filipo Y él estaba En la cárcel Otra vez Y como Este temblor De tierra Ocurre Como se sacuden Las zapatas De la prisión Las puertas Se abren Como El carcelero Pensaba Los prisioneros Habían escapado Lo cual Iba a hacer Que él perdiera Su vida Porque cualquier Prisionero Que escapara Bajo tu custodia El carcelero Iba a perder La vida Y cuando Ya le está A punto De asesinarse Para Clavarse Enterrarse La espada Pablo lo detiene Le dice No te hagas daño Estamos todos aquí Le predica el evangelio Y como de manera Sobrenatural Este hombre llega A creer Y ahora tú Tienes A una persona Rica Y una persona Pobre Que son los Que inician La iglesia De Filipo Muy como Dios No hay ricos No hay pobres No hay negros No hay blancos No hay judíos Ni gentiles Somos uno En él Quizás Pablo Estaba pensando Oye Yo no conocía A nadie De hecho Pablo estaba En otra región Cuando Cuando se le aparece Este hombre En visión Y le dice Para allá no ¿Y para dónde? Ven Ayúdanos En Macedonia Y Pablo Dirigido por esa visión Coge para Macedonia Y se encuentra Con Lidia Todo esto Dirigido Sobrenaturalmente Quizás Pablo Tiene todo esto En mente Dijendo Wow Si Dios Me sacó De esa región Me impidió Entrar a otra región Para donde yo iba Me envió para Macedonia Me hace encontrar Con Lidia De ahí en la cárcel En la cárcel Entonces Me encuentra Con que el carcelero Creyó Lidia El carcelero Las primeras evidencias De fe En Filipo Si esto comenzó así A mí no me cabe La menor duda De que ha de terminar Bien Dios comenzó La pregunta es esa ¿A quién comenzó La buena obra En nosotros? Bueno nosotros Somos hechuras suyas Dice Efesios 2.10 Hechos en Cristo Jesús Creados Para hacer buenas obras Que Dios preparó De antemano Para que anduviésemos En ella De tal forma que Dios piensa Estas obras buenas Las prepara Y luego que las prepara En su mente La pone como aquí En un lado Por así decirlo Entonces Nos concibe Nos crea A la imagen De Cristo Jesús Somos hechuras suyas Creado por Cristo Jesús Para hacer buenas obras De manera que Dios Ahora en su providencia Va a hacer que Estas buenas obras Y estos redimidos Se junten Porque ellos Tienen que andar En estas buenas obras Y Pablo Siendo uno De los redimidos Que está siendo Movido por Dios Y está siendo Movido para que Se junte con estas Buenas obras Está viendo La congruencia De eso Y dice No Que yo estoy Convencido En buen dominicano Hasta el tuétanos De mis huesos Yo estoy convencido De que el que comenzó La buena obra No se detendrá Hasta El último día Él tenía planes Contigo Él tenía planes Conmigo Y tenía obras Para ti Y obras para mí Y sus planes Contigo Y sus planes Conmigo Tienen que juntarse Con las obras Que él Preparó De antemano Dios hace eso La providencia De Dios En tercer lugar ¿Cuándo fue Iniciada Esa Obra? Bueno Hemos dicho siempre Que la escritura Es su propia Intérprete De manera que Vamos a dejar Que la palabra De Dios Responda A esa pregunta ¿Cuándo fue Iniciada Esa obra? Efesios 1 4 Según Nos escogió En él Desde antes De la fundación Del mundo En la eternidad Pasada Dios hizo Una elección Cuando nada Más existía Y cuando nadie Más existía Dios hizo Una elección Por tanto Esa salvación De que venimos Hablando Es obra Exclusiva De Dios Porque él Incluso Hace esa elección De ti Para salvación En un momento Cuando tú Ni siquiera Existía Ni había Ni siquiera Ninguna cosa Material Creada En la eternidad Pasada Desde antes De la fundación Del mundo Dios En su mente Hizo una elección Y por tanto Como solamente Él existía Solamente Él Pudo Haber sido Y sigue siendo El autor De la salvación La salvación Es de Dios De principio A fin Usted debió Haber dicho Un amén Y brincar Para arriba Y llegar Al tercer piso Si es posible Necesitamos Algunos Pentecostales Entre nosotros Bueno Parece que Hay algunos Que aplaudieron La elección De Dios Es exclusiva De nuestro Dios Dios Te concibió En su mente Escucha esto Tú no existía Tú no existía El mundo material No existía Y Dios Te amó Como yo lo sé Porque el texto Me dice Cuando Dios Le habla a Israel Como elegido Le dice Con amor Eterno Te he amado Jeremías 31 3 Antes de que Nada existiera Yo te amé En mi mente Te concebí En mi mente Te vi En mi mente Y te amé Eternamente No ha habido Un momento En que yo No haya pensado En ti Con amor eterno Te he amado ¿Te das cuenta? Dios me amó No me amó Cuando yo Me había portado Bien Me amó Cuando yo No me había portado Punto Ni bien Ni mal Y luego nací Lo único que hice Fue portarme mal Y me siguió Amando igual Y la eternidad Futura Él me amará Igual Porque con amor Eterno Él me ha Amado Desde la eternidad Pasada Hasta la eternidad Futura Dios me ha amado De la misma Manera Si eso no te motiva A la obediencia Si eso no te motiva A amarlo Y luego a obedecerle Si me amáis Obedecéis Mis mandamientos No es por temor Es por amor Dios es como El arquitecto Ahora que me he estado Construyendo He oído Mucho de construcción Y es como El arquitecto Que diseña En su mente Concibe En su mente Lo que él quiere crear E incluso En su mente Está pensando En los materiales Que se van a usar Para la construcción Pero sabes Algo que yo he aprendido Hablando con arquitectos Es que ellos Antes de que comiencen A cavar la zapata Aman su diseño Aman aquello Que concibieron Y lo estoy diciendo De buena manera Aman aquello Que ellos concibieron En su mente Antes de que Comenzaran a cavar La zapata Yo estoy loco Por comenzar Estoy loco Por verlo Y eso no es Dios Y antes de la realización El arquitecto Ama su diseño Dios Cuando me concibió Me amó Con amor eterno Y luego Ese arquitecto A lo largo De la construcción En el buen sentido Lo sigo diciendo Es celoso Con su diseño Él ama Lo que él concibió Y he aprendido Que parte de la razón Tiene que ver Con que el diseño Es como una parte De él Representa parte De lo que él es De esa misma manera Cuando Dios me concibe En la eternidad pasada Y Dios me concibe Como eventualmente Yo llegaría a ser Su hijo Que yo llegaría a ser Como el unigénito Y llegaría a ser Coheredero Yo comienzo a pensar Como Dios amaba Esa concepción En su mente Y como antes De que pudiera ser realidad Ya la estaba amando Y cuando comenzó A ser realidad Se volvió celoso Con lo que él había Construido En su mente Porque representaba Parte de lo que él era Parte de lo que es Su esencia Y ese es Tú y yo Hechos a imagen De Dios No Dios Criaturas No Creador Pero representamos De alguna manera Parte de lo que Él es Y Dios Me amó En la eternidad Pasada Hasta el punto De hacerme Coheredero Con el unigénito Eso me habla De la calidad De amor Que Dios Tiene para con nosotros Dios no sabe Amar imperfectamente Por tanto Él me ha amado Perfectamente Todo el tiempo ¿Cuál fue esa buena obra Que Dios comenzó? Nota como Pablo Le llama El espíritu Le llama por medio De Pablo Buena obra Solamente Dios Puede hacer Una obra Buena Si la fuente Es buena La obra es buena Todas nuestras obras Están teñidas Por el pecado Porque Todas mis intenciones Todas mis habilidades Y capacidades Están teñidas Por el pecado Por tanto Yo no puedo hablar De mis obras Buenas Pero Dios Cuando hace una obra Siempre es buena Siempre es agradable Y siempre es perfecta Ese es nuestro Dios Él comenzó La buena obra La agradable obra La perfecta obra En vosotros En la eternidad pasada Es esa Y la aplicación Inmediata Es Filipo Filipenses Su salvación La iglesia Todo eso Pero Tú lo sigues Aplicando Y es la salvación De cada uno De nosotros Y cada iglesia Que Dios ha creado Dios la llevará Hasta donde Él Quiso O intentaba O soñaba Con llevarla Todo el tiempo Pablo está expresando Su certidumbre Acerca de la iglesia De Filipo Pero lo que es cierto De ello Es cierto De nosotros Es una gran Realidad La salvación De principio a fin Es de nuestro Dios En una ocasión Le preguntaron A un pastor De campo Que explicara Cuál era el rol Su rol En su salvación Y el rol De Dios En esa salvación Él dice Bueno Primero yo hice Mi parte Y luego Él hizo su parte Entonces le preguntaron Bueno Pues cuál es tu parte Cuál fue tu parte Y cuál fue la parte De Dios Él dice Bueno Primero yo salí Corriendo A toda velocidad Con toda intensidad Alejándome de Dios Y entonces Él me cayó Atrás Y me salvó Esa es su parte Esa fue tu parte Y esa fue su parte Ninguno de nosotros Quería saber de Dios No lo decíamos Pero nadie busca de Dios Si tú tuviste Alguna parte En tu salvación Fue la parte Que tenía que ver Con la lejanía Que tú querías tener De Dios Y si Dios Tuvo alguna parte Es toda la parte Donde Él te cayó atrás Yo me lo imagino Es una ilustración Pero en los juegos De fútbol Usted se ha imaginado El corredor Que tiene la bola Yo no sé nada De fútbol Pero por lo menos He visto esto El corredor Que tiene la bola Que va corriendo Y hay otro contrario Que viene atrás Y como dicen En inglés They tackle The person La persona que va Adelante Lo atrapan Pues yo me imagino A nosotros Corriendo Con nuestro egocentrismo Como fuera La bola de fútbol Y como Dios Nos cayó atrás And he Tuckled me Me atrapó Y yo luché Por zafarme Como Jacob Y quedé Descoyuntado Como Jacob Y caminé cojo Como Jacob Pero no me la escapé Yo voy a hacer algo Que creo que no Usualmente no hago Pero yo voy a tomar Una segunda ilustración Inmediatamente de esta Para explicarla Primera y ampliarla James Montgomery Boies Habla en su Comentario Sobre filipenses De que en la revista Eternity Años atrás Se publicó Un artículo Con el título De Encounter with light Encuentro con la luz Donde hablaba De este joven ateo Que oyó De la conversión De C.S. Lewis Quien también fue Agnóstico Por muchos años Y comenzó A escribirse Con Lewis Y a expresar Sus dudas Inquietudes Incertidumbres Y Lewis Comenzó A escribirse Con él Dándoles Respuestas Pero llegó Un momento En que Lewis Le escribe Y le dice Creo Le dice Al joven Ateo Yo creo Que ya tú Estás atrapado En sus redes El Espíritu Santo Está atrás De ti Dudo Que puedas Afarte Dice La historia Que poco tiempo Después El estudiante Que había sido Perseguido Por Dios Entregó Su vida Al Señor Y él encontró Lo mismo Que C.S. Lewis Había encontrado Que la salvación Es completamente Del Señor Algunos de nosotros Fuimos ya Atrapados En sus redes Y quizás Estamos aquí Y todavía No hemos encontrado O hemos tenido El encuentro De salvación Pero si tú Estás En sus redes Nada Te permitirá Afarte Tú puedes Luchar Tú puedes Patalear Tú puedes Quejarte Tú puedes Gritar Pero tú Vas a entrar Porque él te amó En la eternidad Pasada Te eligió Te percibió Con amor eterno Te está persiguiendo Y llegarás Un momento Que no podrás Resistirte A su amor Y tendrás Que entregar Tu vida Y humillarte Y admitirlo Y luego Dar gracias Número 5 ¿A qué se refiere Pablo Cuando habla De que la obra Será perfeccionada? Cuando Pablo Habla de que El que comenzó La buena obra La ha de perfeccionar ¿De qué es que Pablo está Hablando? Bueno Recuerda Piensa un poco En Filipo Piensa un poco En Lidia Tenía el corazón Cerrado No solamente Tenía el corazón Cerrado Lo tenía endurecido Los ojos Estaban cerrados El entendimiento Entenebrecido La voluntad Esclavizada Era enemiga De Dios Y Dios Un día Le dice a Pablo No vas a evangelizar En esa área Te vas a Macedonia Te vas a encontrar Con una mujer Su nombre es Lidia Y cuando Pablo Comienza a predicar De manera sobrenatural Dios Abre el entendimiento De Lidia Al corazón De Lidia Le abre los ojos La levanta De sus delitos Y pecados Donde ella estaba Muerta Y le da Vida Un muerto No puede abrir Los ojos De hecho Él no sabe Ni siquiera Que tiene ojos Para abrirlos Y Dios Levanta A esta mujer De entre los muertos Espiritualmente Hablando Le da vida Espiritual Vida Eterna Y el trabajo En Lidia Comenzó Ahora ya está Viva Estaba muerta Pero ha pasado De la muerte A la vida Ahora ya está Limpia Dios En algún momento Te encontró Con un corazón Duro Cerrado Endurecido Sin entendimiento Y el te abrió Los ojos Un día Sobrenaturalmente Y tú entendiste Lo que estaba oyendo O lo que habías oído Y es como que tú Pudieras decir Verdad Eureka Eureka Lo he encontrado Ahora todo está claro Lo que antes yo no podía ver Ni querer Ni desear Ahora deseo Con ansias Nadie más Puede Traer a una persona De la muerte A la vida Que no sea Dios Nadie más Puede Romper Las cadenas Que te esclavizaban Al pecado Y a la vida anterior Que no sea Dios Ese trabajo Que él lo comenzó Cuando tú No lo querías Cuando tú No lo deseabas Cuando tú No lo amabas Cuando tú Eras su enemigo Si él lo comenzó En ese momento Tú no crees Que lo va a detener Ahora que tú Eres su hijo Él va a comenzar Ahora a limpiarte Él va a comenzar A quitar de ti Todo aquello Que no luce Como su hijo Y esas son las cosas Que nos duelen Son las experiencias Dolorosas Las caídas necesarias Donde a través De cada una De esas cosas Dios Quitó Un pedazo De mí Que no lucía Como él Y cada vez Que Dios Nos pellizcaba O cada vez Que Dios Nos daba Ese golpecito Formando la imagen Nos dolía Y decíamos No No más No quiero No voy a hablar No voy a decir No voy a Pero Dios estaba Pacientemente Formando la imagen En ti Y en mí Habiendo creído Dios hace efectiva La justificación Que Cristo logró Hace dos mil años En la cruz De manera que Él venía ya Orquestando Por cientos de años Todo eso Y ahora tú eres Un hombre justificado Delante De Dios Él es el que Te está perfeccionando Pero el que Te está perfeccionando Es el mismo Que te eligió Es el mismo Que te llamó Es el mismo Que te justificó Es el mismo Que ha de glorificarte Es el mismo Que te perdonó Es el mismo Que propició Su propia ira Tú puedes creer eso Que Dios estaba irado Y cuando Dios Tenía que tener Su ira propiciada Él tuvo que Propiciársela a sí mismo En la persona De su hijo Porque quien va A propiciar La ira de Dios Quien tiene Lo que se requiere Para poder Aplacar Calmar La ira de Dios Contra el pecado Que no sea Dios mismo Cristo hecho Hombre La única persona Que puede tener Un sacrificio Tan extraordinariamente Perfecto Que puede ser capaz De llenar La justicia De nuestro Dios El mismo Que te eligió Es el mismo Que propició Su propia ira En otras palabras Cuando Dios Decidió salvarte No había quien Pudiera salvarte Que no fuera Él mismo Tú pecaste Contra Él Y ahora Que Él quiere Salvarte Él no tiene Nadie Quien pueda Salvarte Que no sea El león De la tribu De Judá No hay otro En todo el universo Capaz de abrir Los sellos Que no fuera El león De la tribu De Judá Dios mismo Hecho Hombre Cordero Y león Wow El cordero En la cruz El león Que defiende A su pueblo Y lo protegerá Por la eternidad Escucha lo que Pablo le escribe A su pupilo Timoteo En su Segunda carta 1-12 No me avergüenzo Pero por qué Pablo Porque yo sé En quien he creído Oye lo que Pablo dice Él no dice Yo no me avergüenzo Porque yo tengo Una estela impecable De trayectoria cristiana Yo no me avergüenzo Porque todas estas iglesias Que yo he plantado Serán mi corona A la hora de presentarme Delance del Señor Yo no me avergüenzo Porque yo he dado Testimonio Infalible De mi fenomeno Yo no me avergüenzo Porque yo sé En quien he creído Escucha ahora La palabra otra vez Y estoy convencido De que Él es poderoso Para guardar Mi depósito Hasta aquel día Por eso No me avergüenzo No importa Mis cárceles No me importan Mis persecuciones No me importan No me importa Si estoy desarrapado Si estoy en hambre Si estoy en escasez En desnudez No me avergüenzo Porque yo sé Que yo estoy En la mano De aquel Que es poderoso Para cuidarme Y protegerme Y guardarme Hasta el día Que yo me encuentre Con Él Confianza En Dios No en su vida No, no Él está convencido Y Él no se A vergüenza De guardar Mi depósito ¿Qué fue lo que Pablo depositó? Su vida Su fe El día El día Que Él Creyó Aquí está Mi vida Jesús La dejo En tu Banco Como depósito Y Él dice Yo estoy convencido Que Él la va a proteger Si Dios Puede sostener Escúchame Si Dios Puede sostener Zillions De planetas De galaxias Con el poder De su palabra ¿Tú no crees Que Él puede guardarte Hasta el día En que te encuentres Con el Padre? Si Dios Sostiene La creación Inanimada ¿Tú no crees Que Él Ha de sostenerte A ti Que eres Su Hijo? De una mejor Manera Y de una forma Más Cuidadosa Pedro El apóstol Pedro Aprendió Exactamente La misma Teología Del apóstol Pablo Escúchalo Primero de Pedro 1.5 Que sois Protegidos Vosotros Sois protegidos Escucha Como Por el poder De Dios Por la fe O mediante La fe Para la salvación Soy protegidos Por el poder De Dios Para la salvación Que está preparada Para ser revelada En el último tiempo Yo creo que Pedro lo dice Todavía mejor Vosotros Estáis Protegidos Para salvación Por el poder De Dios Ahora escuchen Cuán Grande Es el poder De Dios Porque esa es Mi protección Una palabra Cuán grande Es el poder De Dios Infinito De manera Que Si algo Ha de quitarme La salvación Tendría Que vencer El poder Infinito De Dios Que es el Que me guarda Cuál es la posibilidad De que algo Pueda vencer El poder Infinito De Dios Que me guarda Cero Esa es la razón Por la que Pablo Puede decir Pues yo también Estoy convencido De que ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Ni principados Ni los Ni lo presente Ni lo porvenir Ni los poderes Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna Otra cosa Creada Podrá Separarme Del amor De Dios En Cristo Jesús Porque estoy Protegido Por su poder Infinito Que me guarda Hasta el día De mi redención Yo estoy convencido Que nada Me separará Del amor De Dios Su poder Infinito Me guarda Hasta el día De mi redención Nada Nos puede asegurar De esa manera Que no sea Hermano Tú estás Protegido Por lo infinito De su poder Por lo eterno De su gracia Y por lo Incondicional De su amor Tú entendiste Esa triega Yo estoy Protegido Por lo infinito De su poder Por la eternidad De su gracia Y la incondicionalidad De su amor Nada Podrá arrebatarme De su mano Absolutamente Nada Una vez Yo soy su oveja Su oveja Oye su voz Están en las palmas De su padre Y nadie La puede arrebatar Eso Eso Que Dios Comenzó Y que está Perfeccionando Es tu santificación Dios Es el agente Directo Primario De tu santificación Y la mía No te puedes Alejar de él Porque tu santificación No ocurre Separado De Dios Y como yo sé Que mi santificación La lleva a cabo Dios Porque Aquel que comenzó La buena obra En la eternidad pasada Pablo dice Que la perfeccionará Hasta el día De Cristo Jesús Que es el final Eternidad pasada Y ahora Esto que viene Que será Hasta la eternidad Futura Todo eso Está en el medio Es parte de la buena obra Que Dios Está perfeccionando Y por tanto Yo tengo garantía De que él es Quien la va a proteger Hasta ese día Y él va a seguir Amándome Hasta el final Cuando Pablo Habla de Buena obra Está hablando Precisamente De la transformación De un hombre En pecado Corrompido Sucio Esclavo Del pecado A la transformación De la imagen De Cristo Dios dice Que todas las cosas Cooperarán para bien Pero inmediatamente Después nos dice ¿Para qué? Para la formación De la imagen De Cristo En nosotros De manera que Esa transformación De lo sucio Y pecaminoso A lo santo De la imagen De su hijo Es la perfección Que Dios Está llevando a cabo En cada uno De sus hijos Dios nos predestinó Dios nos llamó Dios nos justificó Y Dios nos glorificó En su mente Ya eso ha ocurrido Hermanos Si nosotros Entendiéramos Todo eso Como debiéramos Entenderlo Si viéramos Todo eso Como debiéramos Verlo Nosotros correríamos De otra manera Nosotros Nosotros no necesitaríamos La amenaza De las consecuencias Del pecado Para obedecer Nosotros seríamos Movido A obedecer Por agradecimiento Y por amor A nuestro Dios En vista De todo lo que Él ha Hecho Por cada uno De nosotros La palabra Que Pablo Usa Cuando habla De perfeccionar Es epiteleo Que implica Llevar algo Hasta completar Su fin Dios te creó Con un propósito Y con una finalidad Por tanto Él va a epiteleo Él va a llevar Eso Que Él creó En ti Hasta que tú Completes el fin Para el cual Él te creó Eso debiera Movernos a nosotros En otra dirección Si Dios Me elige En la eternidad Pasada Y yo me pierdo En el camino Eso no habla Bien de su poder Eso no habla Bien de su Fidelidad Eso no habla Bien de su Palabra Cuando Él ya Me ha revelado Que nada Me puede separar Del amor de Dios Y que nadie Me puede arrebatar De sus manos No hablaría Bien de su Palabra Tampoco Si en el camino Yo me Pierdo Si yo soy Verdaderamente Uno de sus hijos Porque si no lo soy Y eso es otra cosa Y sexto En último lugar ¿Cuál es el día De Cristo Jesús? Bueno yo no voy a entrar En todas las posiciones Doctrinales Escatológicas De cuando Cristo Viene Dejémoslo simplemente El día de Cristo Jesús Es el día De su retorno Por su iglesia El día de Cristo Jesús Es ese día Final Cuando ya Todo esto Por lo que yo pasé Toda situación De dolor De lágrimas De sufrimiento Toda dificultad Toda caída Todo eso Ha de cesar Y donde yo Ahora Entraré a la presencia De Dios Eternamente Con Cristo Jesús Por ahora Por ahora Las cosas No lucen Muchas veces Ir a nuestro favor Porque como Juan nos dice En su primera carta 519 Todo el mundo Yace bajo el poder Del maligno De manera que Las condiciones Que yo vivo Las circunstancias Que yo experimento Son parte De El resultado De vivir En un mundo Que yace bajo El poder del maligno Y parte del resultado De yo todavía Estar luchando Con una naturaleza Carnal Caída Pecadora Que tiene deseos Contrarios A lo del espíritu Pero Cada experiencia Vivida De dolor De sufrimiento De caída Dios sabrá Usarla Para mí Bien A la hora De que Él Ponga en ejecución Su providencia En la dirección De lo que es La formación De la imagen De su Hijo En nosotros Nuestro Dios Sabe Cómo redimir El tiempo Que yo he perdido Nuestro Dios Sabe Cómo redimir Las caídas Que yo he tenido Esas dos cosas Una vez más No son incentivos Para pecar Esas dos cosas Son incentivos Para yo Pararme Cuando me haya caído Y volver a correr Sabiendo Que mi Dios No ha parado La obra Ni la ha detenido Ni la ha alterado Ni la ha cambiado Ni la ha modificado Ni ha renunciado A ello A ella La obra Que Él comenzó En la eternidad Pasada Con ese conocimiento Judas nos dice Y aquel que es poderoso Escúchalo otra vez Para guardaros Sin caída Y para presentarnos Sin manchas En presencia De su gloria Con gran alegría A Él sea la gloria El honor Por siempre Amén Él es poderoso Para presentarme Sin mancha ¿Cómo que sin mancha? Todo mi pecado Fueron pagados De manera que Cristo Cuando me presenta Ante el Padre No me dice Padre Aquí viene Una oveja tuya Que yo morí Por ella Pero mira Lo sucio Que está No Padre Mira Aquí hay una oveja Por la que yo morí ¿Tú ves lo limpio Que está? En mi limpieza Y en mi santidad Recibela Conforme a la limpieza Y santidad Que yo le he dado Aquí está Por eso luce Sin mancha Por eso luce Sin arrugas No es que no la tiene Es que están cubiertas Por mí Y Él es poderoso Para presentarme Sin arruga Y sin mancha Hermanos No desmayes Dios no ha parado La obra en ti Tú tienes que correr Con pasión Con denuedo Con urgencia Con esperanza Corre con temor Y temblor Con humildad reverente Ante la obra Que Dios está haciendo El que comenzó La buena obra En ti En la eternidad pasada Será fiel Y la perfeccionará Y la llevará a cabo Hasta el día De Cristo Jesús A Él sea la gloria Por los siglos De los siglos Y su pueblo dice Amén 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 Fuimos llamados Para vivir En su pena Amén Amén Amén